. 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 PELOTA ARRIBA PARA MATADOR. DEJA LA CAMESA A MEDIO. PARA ROMÁN. ROMÁN. GOL. 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 La verdad es que fue algo maravilloso. Hoy en día eso va a quedar en el recuerdo de todos los panameños y en el corazón. Cada día mis hijos están mirando el gol, las celebraciones, todo. En Panamá todo el mundo dice, no, el héroe es Román Torres, pero yo no me considero así como el héroe. Yo me considero una persona más. Creo que poco a poco Panamá está trabajando duro. Es un poco difícil que hoy en día Panamá cambie la identidad que ha venido teniendo. En algunos países se tiene la visión de que Panamá es una lavandería. Panamá es un país rico, pero hay un problema con la distribución de la riqueza. Si tienes un porcentaje muy pequeño que tiene una concentración de dinero muy grande y el resto del país que sobrevive con lo que tiene mes a mes por el salario. Yo cuando hago un repaso histórico de Panamá y te pregunto, bueno, ¿por qué se recuerda a Panamá? ¿Cómo la gente lo ubica? Por el canal Panamá Papers y ahora por la clasificación al mundial. Panamá Papers No es fácil de salirse de todo eso. El lugar más hermoso de la Tierra es este. He pisado muchos lugares lindos en el mundo, pero creo que no hay ninguno como este. Para mí este es el más hermoso de la Tierra porque fue donde di mi primer espacio. Ya no mucho, pero antes sí pasaba mucha violencia. Aquí aprendimos un poco... Era difícil, era difícil. Un poco de madurez, por decir madurez. Era difícil porque la verdad es que había muchos amigos que hacían cosas que no se debían. Todos nos corrimos con la misma suerte. No, todos corrimos con la misma suerte porque sinceramente el deporte aquí en Panamá no es un deporte bien pagado y cuando uno va creciendo ya uno va cogiendo responsabilidades, familia y uno tiene que sacar su familia adelante. Muchachos crecieron todos juntos jugando al fútbol. Estaba... Macea. Hoy día en el árabe también un muchacho bueno, sano. Hay otros que coyeron el mal camino. Hay otros que ya están fallecidos, que lo mataron, se metieron en la violencia, en la vida, en la delincuencia. Yo trabajaba en discoteca, pero como yo tenía a mis hijos y era yo sola con ellos, y en ese trabajo yo tenía todos los días propinas. Y todos los días yo tenía que llegar a mi casa con el desayuno, con el pasaje, con la merienda. Cuando esto empezó, empezó muy bonito. Pero ya esto es zona roja como se dice. Aquí hay bastante violencia, han matado. A veces uno no puede estar ni ahí parado, de repente vienen las balas y... horrible. Nuestras madres no tenían para comprarnos lo que queríamos, y otros, unos se iban a robar, y otros tenían la fuerza y voluntad de superar eso. ¡Proba! 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 ¿Le dicen? ¡Pasa! 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 En mi barrio, todos los niños les encanta el fútbol. El deporte es muy bonito. Siempre jugamos con alegría en el cuadro y nunca vamos peleando. Y eso es lo que nos va a sacar adelante. Eso y en los estudios. Dos por dos. Cuatro. Cuatro. Déjeme un segundo. Dos por dos más ocho menos doce. ¿La respuesta? Cero. Cero. Muy bien. Y no sabe matemática. ¡Aplausos para él! A ver. Treinta y seis más ocho menos trece más cuatro. Cuarenta y dos. ¡Cuarenta y seis! ¡Cincuenta! ¡Menos trece! ¡Cincuenta! Treinta y seis más ocho menos cuatro más cuatro. ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Eh, Chuchu! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro, Chuchu! ¡Eh, Chuchu! ¡Qué pasó, loco! ¡Qué, Chuchu! ¡Qué, Chuchu! ¡Qué, Chuchu! Tú mismo te vas a engañar. Víctor, Víctor Manuel Murillo. Entrenan a los niños aquí del barrio, de categorías menores. Y vivo aquí, en Barraza. Acá está una, acá está la otra. Porque hay dos canchas, lastimosamente, con los problemas de las pandillas. Y seguí trabajando, seguí trabajando con mucha humildad ahí. Y dándole enseñanza a los muchachos ahí. Así que ahí vamos, ahí vamos. El barrio es duro. Estamos en un barrio bastante duro, donde es área roja. Si te pones a ver, los policías están muy atentos. ¿Por qué? Porque los de allá no pueden venir para acá y los de acá no pueden cruzar. Entonces, aquí estamos trabajando. Por eso te digo, no solamente en el fútbol. Estamos trabajando cómo resocializar a los niños. Hay barrios donde hay violencia, donde está la drogadicción, todo eso. En Panamá se ve mucho. Panamá es un país humilde, en los barrios bajos. Es donde nosotros tenemos que influir más, porque siempre se dice que de los barrios bajos es donde salen los mejores jugadores. Mi mamá trabaja en un salón de belleza. Y no sé muy bien dónde mi papá trabaja. Porque a veces él no quiere saber nada de mí. Bueno, pero yo lo sigo queriendo porque ese es mi papá. Pero igual, porque siempre me llama. Pero él me dio una vez que no quería saber nada de mí. Un tiempo vivimos con nosotros, pero peleaba mucho con mi mamá. Y mi mamá. O sea, yo con mi mamá. Ya no iba con nosotros. Ya me la pelota. La otra pelota. Igual ustedes. Disculen la pelota con sus compañeros ya. Disculenla. El portero también juega. ¡Juega, Bridge! ¡Ayuda! 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 pero están yendo a la escuela, vienen a la academia, van a la escuela, vienen a la academia, van a partidos y siguen teniendo esa orientación. Si tú le das un balón, sueltas un balón en un grupo de 100 jóvenes, los 100 jóvenes van a jugar fútbol. Le das un bate y una pelota y los 100 jóvenes van a jugar béisbol. Les das un micrófono y todos van a cantar. Entonces, al final, deporte es la liberación del verdadero niño que tú eres. Quiero vivir en un palacio grande hasta que gasto todo lo que tengo. Dinero, necesito más dinero. Me vuelvo loca, pierdo mi mente. Lloramos en la alegría también porque era el primer mundial de Panamá. Ese día hicimos muchas travesuras, nos montaban en los carros ajenos, quemamos la basura y tirábamos los pies, corrieron por las calles. Este es mi primer partido, ya veo una selección igual. No sé, por ahí está. No me lo perdería porque este es el último vistoso. Cuando los niños nacen de chiquitos, siempre nacen con eso en la sangre. Siempre he tenido fe en Dios y yo sé que un día yo estaré jugando en una selección y estaré jugando en un equipo de afuera de otro país. ¡Atención! Cambio en la selección de Panamá. ¡Cález! Con el número 23, Felipe Palau. En algunos países el fútbol ha cambiado el país. En Panamá yo no pierdo la esperanza de que el fútbol y lo que hemos logrado, nosotros podamos cambiar el país. ¡Román Torres! Cantar el himno, yo creo que eso va a ser fantástico. Yo creo que mucha gente va a llorar ese día. Creo que voy a hacer uno de esos. ¡Suscríbete!